¿Qué ha pasado en el segundo tiempo? Y a partir de que nos han hecho el gol, nada más salir en la contra, nada más salir al terreno del juego en el descanso, pues el equipo primero ha dudado y segundo hemos leído mal el partido. Hemos querido agradar porque estábamos agradando en el primer tiempo y somos conscientes, ya no estábamos igual y al final se nos ha matado al contragolpe. Pues bueno, mucho para cuestionarnos, por supuesto, mucho para criticarnos porque es así, en la crítica pues en este caso es muy dura, mi autocrítica. Sí, el primer tiempo el equipo ha estado muy bien, ha jugado como hacía tiempo, leyendo todas las dinámicas, las situaciones de campo y demás, y hemos hecho lo difícil, además de jugar bien, meter dos goles. Buscando una explicación ahora fríamente, hombre, yo sé que la lesión de basa no por el jugador, pero por la cabeza, porque el equipo ha bajado la tensión ya ahí, no el descanso. No lo sé, puede ser porque Caro es ya la enésima, ¿no?, ¿qué le llaman? No sé, no sé, esa es la única duda. Lo que sí yo me hago la autocrítica de que en el descanso que yo he notado, porque yo he notado esa sensación en el primer tiempo, yo he querido transmitir que tensión, que tensión, que hagamos lo fácil, que tensión, que están jugando bien, pero que estos son puntos. Y la verdad que el 2-1, todos hemos visto que el partido cambiaba. Y yo ahí sí que creo que no hemos hecho una buena lectura. Por mi parte, el primero, hemos querido seguir dominando, sin tanta ego ya no estábamos frescos como en el primer tiempo, no había la profundidad y en esos casos, pues hay que ser más... Yo he hecho un cambio para intentar eso, que ha sido el reforzado del centro campo, buscando esa situación. Pero la lectura ha sido otra vez, porque ha sido otra contra, con 2-1, una pérdida de Ramendi en izquierda. La tela de Chón se ha robado cuando el equipo se estaba montando y han llevado la pelota de derecha a izquierda y finalización derecha. Contra golpe de libro, 2-2 y... a sufrir otra contra. Ya hay más mediatizada por el resultado, pero al final contra, ellos han dejado solo a Iker Sagasti, que es un jugador especialista para esos momentos, solo arriba y de... Ya había habido dos o tres jugadas que les hemos abortado con falta, con unos contra unos muy claros, con Xavi Garcés. Y en el que no ha hecho falta y se la ha ido, pues ha venido la sentencia. Bueno, hay palo muy duro. Me duele muchísimo por la cantidad de gente y niños y demás, que creo que es el futuro de cualquier equipo. Y el baracado es un privilegio que lo tiene. No puedo hacer más, no puedo más que decir mis sensaciones y trasladarlas. Me gusta el partido de aquí, yéndole absolutamente futbolístico. En el momento que se ha tenido un punto de control del centro del campo, han llevado muchísimos valores a las bandas y también preguntábamos a Marquitos. Yo creo que ahí es donde se ha perdido el partido, ¿no? Porque el baracado le ha costado muchísimo poder tapar al Santucho en ambas bandas, sobre todo en la parte derecha de la defensa, en el que ha dado su ataque. Pero ha costado muchísimo. Sí, sí, viene predecedido porque el centro del campo se ha impuesto ello. Sobre todo el número 8 ha suministrado con bastante repetidas veces, por ese era el motivo de meter un hombre más luego con la entrada en eco. Eso es lo que hemos buscado, que igualar ahí fuerzas, porque estábamos, así como en el primer tiempo, hemos sido netamente superiores, en el segundo tiempo ellos estaban llegando muy fácil, exacto, de derecha a izquierda. Producían los robos en el otro lado, a su izquierda, y circulaban dentro para acabar en banda, y unos contra unos demasiado claros con Eris. Demasiado, yo creo que demasiado, con pocas ayudas, demasiado separado el equipo ahí con Eris. Y entonces, bueno, ha tenido un duelo difícil, Ligi Barri es un hombre de zancada, el campo presta para ese tipo de jugador, si recibe ahí, y la verdad que no se ha hecho daño, junto con la caída luego del punta, que se ha sabido asociar en ese lado. Nos gustaría tener la explicación, ¿no?, de las lesiones. Hay de todo, pero en este momento, pues, hombre, después de la de ayer, la de hoy de pasado, pues nos deja con muy pocos argumentos en cuanto a valoraciones de si son motivos del trabajo diario, no lo sabemos, no sé, yo creo que esas cosas tampoco son tan medibles. Nuestra experiencia me dice que siempre hemos trabajado en una línea parecida. No me ha ocurrido nunca esta circunstancia, de tantas lesiones, nunca, jamás. Y bueno, pues no sé, no sabemos, no vemos una explicación clara, o yo por lo menos no la veo, pero sí es algo que he valorado. En otro, no, ahora, ahora ya, digamos, es el momento más duro, ¿no?, porque esa realidad que se ha ido repitiendo, pero hemos estado uno con otro, uno con otro tapando, ahora se ha mostrado de forma clara en el, de repente, todos a la vez, ¿no?, o muchos a la vez, que por supuesto no quiero que sea, que nos disculpamos, quiero decir, que el equipo ha hecho un buen primer tiempo, mejor que lo que estábamos desarrollando últimamente. Y sin embargo, pues en este partido no, pues hemos hecho muy mal las cosas en el segundo tiempo, muy mal, y al final, pues mira, lo que podría ser un drama empatar, pues ha acabado en un melodrama, ¿no?, que hemos perdido. ¿Se ha quedado positivo, por decirlo de alguna manera, porque queda muy en segundo plano, es el retorno de Nico Rubio, que viene de esta plaga de lesiones, casi está para agradecerlo, ¿no? Hombre, lo que pasa es que la lesión de Nico es una lesión cara, requiere tiempo, requiere paciencia, no está al 100%, pero bueno, tampoco había más opciones hoy, y en estos minutos deseamos que le hayan venido bien, porque al final ha competido, ha tenido contrarios cerca, que maniobrar no es lo mismo que entrenar, ha entrenado con mucha intensidad, es más, él tiene muchos más entrenamientos en estos últimos días que todos los demás, estará incluso pesadillo ahora mismo, pero es que creemos que, es un jugador muy importante, al que tenemos que dar minutos. Ante este panorama, lesiones, la derrota que duele, es cuando toca, más que nunca, hacer el papel de psicólogo, más que de pegador, para intentar recuperar... Sí, yo creo que hoy, bueno, hoy hay que asumir el palo, yo por lo menos, es mi parte de este juego, asumir el palo, que ahora mismo no tengo asumido, y, bueno, pues intentar ayudar, y hacer entre todos, pues ese trabajo muy difícil, pero al final, que es un trabajo nuestro también, de todos los que nos gusta esto, somos entrenadores, pues de intentar anímicamente, bueno, que el equipo vea respuesta, como ha respondido en otras ocasiones, y que vea que esa respuesta todavía da tiempo a conseguir nuestros objetivos. Venga. Venga.